¿Qué comodidad? ¿Cuánto verde es ideal para mi terraza? ¿Cuánta luz? Lo sentimos señora, pero la farola de la plaza no está en venta. El próximo sábado 17 de septiembre te lo querrás llevar todo. Actividades infantiles, menús económicos, actuaciones musicales. Y compras a precio de saldo. Vuelve Santa Cruz Saldos. Organiza Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Organismo Autónomo de Fiestas, Cultura y Distrito Centro.